Una prueba bastante rápida, 77 kilómetros lo que recorrieron el grupo. En sí la carretera CH41 bastante amplia, así que no tenía mayores problemas. Se complejizó un poco en la carretera Penedalillo. Obviamente la idea siempre es mostrar la localidad y todo, así que el final prácticamente hay tres corredores escapados que aseguraron sus primeros lugares en la competencia y esto es la primera fecha que logramos. Así que es importante comenzar con la primera fecha para poder todas las que vienen a continuación tener el impulso de ir mejorando los pequeños detalles que se van quedando. ¿De dónde no es la motivación de venir a Vicuña? Bueno, en realidad aquí ya se han hecho algunas competencias, también fueron parte de la Vuelta a Chile en algún año y es una localidad muy bonita para poder realizar ciclismo. Así que desde ahí nace la oportunidad que tienen también las autoridades de acá de la región de poder contribuir a esta actividad. Evidentemente que es una buena noticia que se considera en la comuna. Alrededor, por ahí por el año 2000, estuvieron en una Vuelta a Chile para acá y lo que estamos pidiendo a los organizadores es que efectivamente o al próximo año se considere completamente a nuestra comuna que pueda hacerse parte de la Vuelta a Chile. Habitualmente la Vuelta a Chile está entre la quinta región y la octava región que se considera esta región y especialmente las comunas de La Serena y Vicuña que hemos generado una suciedad en términos de esto. Aquí hay una gran cantidad y una historia de buenos ciclistas en nuestra comuna y evidentemente que para ello ver por nuestras calles principales, ver pasar a estos competidores, evidentemente que es una buena noticia. Sabemos que también para este deporte es importante recuperar el nivel que en algún minuto tuvimos. Yo voy a sacar el carnet acá en forma inmediata, se me va a caer el carnet en términos que yo me recuerdo a Fernando Vera, al topo Vera, que era un tremendo ciclista y que la verdad es que lo mirábamos por los canales de televisión, especialmente por Televisión Nacional que transmitía directamente a la Vuelta a Chile. Creo que tenemos que volver a eso, a esos grandes competidores. Tenemos que volver evidentemente a que este deporte se vuelva a tomar las pantallas de televisión, de que vuelvamos a tener la alegría y el glamour que tenía el ciclismo antes. Tenemos que apoyar a nuestros competidores para que ellos tengan posibilidades de competir de buena forma en el extranjero y para eso hay que mejorar las competencias nacionales. Por eso nosotros estamos acompañando al equipo que ha materializado esto, a la productora y también efectivamente a la organización que ha dado la fuerza necesaria para que esta competencia se haga de buena forma en nuestra comuna. Muy contentos y esperando efectivamente que el próximo año podamos participar de mejor forma inclusive en esta competencia y que evidentemente la comuna de Vicuña nuevamente se hable que también es una capital del deporte como es la comuna de La Serena que es nuestro socio. Bueno, con respecto a la ruta de hoy, cuéntanos un poquito de qué era todo y la experiencia de estar aquí en Vicuña también. Bueno, la ruta la conocí un poco porque ya había estado en dos o tres oportunidades corriendo acá, el 2000 y después un campeonato nacional, no recuerdo exactamente la fecha pero ya conocí la ruta así que estuvo buena, entretenía, un circuito con mucha curva, un par de repechos, tenía de todo, así que estaba entretenido. ¿Y tienen el día de mañana otro desafío precisamente entre Vicuña y La Serena? ¿Qué es diferente a la de hoy? Es una carrera mucho más larga, tiene dos montañas, que una tiene dos kilómetros y la otra tiene cinco, una de ida y la hora de vuelta y al final ya llegando a Serena está el último repecho que obvio que se van a hacer las diferencias ahí para definir los primeros lugares. ¿Es de Perú, cierto? Sí, vengo de Perú, de Arequipa. Cuéntame, ¿cómo fue esta vuelta, este circuito aquí en la comuna de Vicuña? Muy bonito, muy bonito circuito, largo, un circuito largo rutero, me encantó. La organización estuvo espectacular por parte de la federación y nada, agradecido con el equipo que me apoyó para venir, que es el equipo Bike Pro de Antofagasta. ¿Tú vas a correr las otras fechas restantes del campeonato? Sí, sí, Dios mediante sí se puede correr todas las fechas. ¿Qué te pareció el clima, la exigencia, los recorridos? La verdad que mucho frío en las mañanas y me pareció un circuito muy bonito y mañana la ruta va a estar muy, muy dura.